En este ejercicio se habla de la órbita de un planeta, que es la Tierra alrededor del Sol. El Sol ocupa uno de los focos, las órbitas son elípticas siempre, y siempre que son elípticas, el centro, entre comillas, o el objeto alrededor del cual se orbita, está en uno de los focos, a menos que tengamos una órbita perfectamente circular, y esto estaría en el centro central. Esa es una de las leyes de Kepler, pero no viene al caso, la verdad que no me piden eso ahora. Lo que a mí me piden es esta distancia, de acá a acá, y la distancia de acá hasta acá. Bueno, a ver, los datos que me dan son la excentricidad, perdón, esto es la excentricidad de la órbita, y el valor del semieje mayor. Me dicen este dato, esto vale 148.500 millones de kilómetros. Lo vamos a poner así, millones de kilómetros, ¿sí? Se usa mucho esto, más ahora. Muy bien. A ver, este es el semieje, esto es la distancia focal, C. Una de las distancias que me piden, va a ser la distancia máxima, C más A. La distancia focal, más el semieje. Y la otra, la distancia mínima, será todo esto, A, menos la distancia focal. Esto es A menos C. Bueno, vamos a calcular el valor de A, y hacemos esas cuentas. Miren, la definición de excentricidad era, o mejor dicho, la fórmula para calcularla, C sobre A. Quiere decir que 0,017 es igual a C sobre 148,5 millones de kilómetros. Por lo tanto, C me da este valor. Vamos a hacer esta cuenta, calculadora en mano. Me da, ven, 2,52,45 millones de kilómetros. Ese es el valor de C. Bueno, y ahora, ¿y ahora qué hacemos? La suma y la resta. Esto será, este valor, más 148,5, y tengo 151,02 millones de kilómetros. Y el otro valor, son 148,5 menos 2,52,45. Esto es 145,98 millones de kilómetros. Ahí están las dos respuestas. Ni siquiera hizo falta la ecuación de la elipse. Perdón, este es el ejercicio número 15. ¿Está? Así que, esto no tiene mucho misterio. Me tengo que acordar de estas relaciones. No hay escapatoria. Hasta el próximo ejercicio.